¡Ven, pequeño Akuma! ¡Demonízame! El amuleto aún repele el Akuma. Si Ladybug creó un Magical Charm para contrarrestar a los Akumas, sus poderes deberían ser capaces de evolucionar. El Grimorio lo dice, los límites de los prodigios son los que sus portadores establecen. Dusu, Nuru, doble metamorfosis. ¡Revertir morfosis! ¡Akumatízame! ¡Nos sirve, Natalí! No se rinda, controle el poder. No olvide por qué está haciendo esto. Dusu, Nuru... ¡Doble metamorfosis! ¡Puedo hacerlo! ¡Quiero! ¡Revertir morfosis! ¡Venme, Akuma! ¡Demonízame! ¡Venme, Akuma! ¡Demonízame! ¡Por fin! Lo logro. Estoy impaciente por ver qué harás, Ladybug. ¡Suscríbete al canal! ¡Venme, Akuma! ¡ÓXI sewaja! ¡Guerda!